www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Día del Escudo es el evento que estamos yendo a realizar próximamente el día martes 31 de octubre, en vista de que el museo siempre está dando la importancia a nuestros símbolos patrios, que son para nosotros el valor como país y como república. Hemos preparado conjuntamente el Ministerio de Defensa con el GAR 79 para realizar una ceremonia cívico-militar y también un pequeño concurso de pintura con los estudiantes. Este evento tendrá realización el día martes, que ya les dije, a las 10 de la mañana, con el permiso del Distrito D1-D3 de Santa Isabel, que estará también presente el señor licenciado Daniel Armijos, que ha concedido para que los estudiantes puedan venir a este evento. Nosotros hemos cumplido con invitar a las autoridades, esperamos que ellos nos acompañen porque darán más realce a este evento, pero a la vez también queremos invitar a los padres de familia que deseen acompañar a sus hijos, pueden hacerlo, que serán muy bienvenidos acá y a la ciudadanía en general. Siempre estos eventos militares son más importantes cuando el ejército está presente, puesto que son quienes custodian a la nación. A todas las personas que vengan, que continuamente nosotros estamos dedicados a dar importancia a la cultura y todas las semanas tenemos diferentes eventos, entonces para nosotros es muy importante tener la presencia de la comunidad jironense y de las personas también que vienen de otros lugares a visitarnos. ¿La atención a la Casa de los Tresadores todos los días? Nosotros estamos como siempre atendiendo los 365 días del año, nuestro horario es de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, por disposición del Ministerio de Defensa. ¿El ingreso es gratuito? Sí, el ingreso continuamente está gratuito.